El evento de hoy, en términos general, el festival que comienza hoy, viene de muchas sorpresas. Este año lo inclinamos un poco más a lo que es la educación, dando muchos talleres, charlas, masterclases, también muchos paneles. Aparte también de lo que es la programación, que está muy diversa este año, hay películas de todos los tipos y para todos los géneros. Es una programación muy escléctica y estamos muy contentos y seguimos creciendo, ya vamos por ocho años. No creo que muchos de nosotros hemos podido estar entre tantos dominicanos y ver los filmes dominicanos, y eso es algo para celebrar. Tantos dominicanos vivan en Nueva York y deberían ser parte de todo lo que está pasando en la isla con respecto a film. As la industria sigue creciendo y las películas se han convertido en mejora, así se han convertido en la audiencia. Y esto es una gran audiencia dominicanos que tenemos aquí en Nueva York. Mucho talento en nuestra comunidad. Creo que es un show aquí, creo que hay alrededor de 100 películas, y la mayoría de los filmes no están en Nueva York, por los filmes de filmes. Así que creo que esto es lo que encourages la gente a continuar haciendo buenos filmes, y todas las historias que se van a ver aquí tienen un contenido social de justicia, tienen una historia para contar, y creo que eso es muy importante. Nosotros estamos contando la historia nuestra manera, la manera que debería estar. ¡Gracias!